¡Hola chicos! Hoy estamos en un nuevo video del canal llamado Juan y Creando con Isabela y sí, hoy sí, estamos en un nuevo video. Hoy lo que voy a estar haciendo es un escape de Among Us. Sí chicos, y cuando se darán cuenta, es una cosa, ¡chonchita! ¡Miren esto, miren! ¡Miren esto, miren cómo caminan! Está bien gordo, está bien gordo, miren por la parte de atrás cómo es. Pero bueno, vamos a iniciar con este escape de Among Us. Y por cierto, no olviden darle un like, suscríbanse y agregar a sus favoritos. Bueno, ya pasamos a este nivel, estuvo un poco fácil. Casi no les hablo porque me desconcentro, entonces este es un problemilla. Vamos a saltar en estas bolaxas, como nosotros, que somos bolacitos. ¡Ay! Ese chico se trolleó a él mismo. ¡Vamos! A ver, ¡ay! ¿Por qué no os orí? ¿Quién me lo explica? Ahí está, ahí está, listo. resur Shawn A ver, ¡ay! A ver, ¡ay! A ver, ¡ay! A ver, ¡ay! ¡A ver, ¡ay! A ver, ¡ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!